...un examen para todos los que pertenecen a esa gran institución, los gandis. Y bueno, pues nosotros hicimos un pequeño arreglito. Si le llego, me aplauden y sigo también porque se siente bien feo. Y esto dice, dime, para ustedes. Dime, ¿por qué estás triste si tus ojos cansados ya no pueden llorar? Dime, ¿sí estás cavando? Dime, una tumba que guardes, paga siempre tus penas, aquí tienes mi pecho. Dime, dime, si te hacen falta unos labios traviesos que te llenen de besos, aquí tienes los míos. Dime, dime, ¿qué necesitas? Y si tu alma negada te pides en la mano, aquí tienes mi amor. Dime, si te hacen falta unos labios traviesos que te llenen de besos, Dime, ¿qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? Y bueno, les quiero informar que después de esta canción... Dime, ¿qué necesitas? 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 Gracias por ver el video